señores bienvenidos a inadaptados talk show el podcast que llegó para quedarse aquí nosotros siempre felices y contentos de estar aquí brindándole como siempre nuevo contenido verdad que sí junito claro que sí aprovechando personas ya que estamos aquí ya que se distrajeron con lluvia vuelvan a mí redes sociales todas las redes sociales nosotros tenemos saben que tienen que ir allá y seguirnos y dar la vaina y compartir todas las cosas esas que ustedes hacen queremos invitar a ustedes amigos que nos ve por youtube y por instagram y todas las redes sociales aquí hay en youtube específicamente un botoncito de gracia que no es para que le escriba es para que le dejan su aporte a esta plataforma gracias por seguirnos señores y hoy inadaptados en galana con una gran visita de un gran dominicano que ha dejado una profunda huella tanto como a nivel jurídico y también a nivel político con grandes facetas dentro del arte y la comunicación y yo estoy súper feliz de que hoy nos acompañe jose martínez brito compromiso que me ponen a mí con esa presentación no viene de que complot y que no no que el problema se llama inadaptado entonces yo tengo que ir con el plug y viene de que una persona que ha dejado su huella yo te conozco del open mic maldita presentación con un vaso aquí la locura fluye con los minutos de los videos bueno si empezamos así entonces primera pregunta cortica que le pareció el trayecto de allá para acá normal totalmente normal brother yo soy riverside nacido y criado en este lado del río entonces yo me mudé para aquel lado ya después cuando empecé la universidad pero mis inicios están aquí yo me conozco perfectamente bien este sector me conozco los principales sectores que era por lo que uno andaba que el brisal cancino alma rosa uno dos y tres tres palos alma rosa lo mina eso es mío ahí mi casa todo eso todo eso entonces pues soltamos una venda y él sale que te podemos soltar con una venda de este lado y tú sales sin ningún problema esa esquina yo era fijo ahí en una empanada que vendían en la esquina de allá atrás donde está como la bocina y la gente hablando y vende mucho mueble había una tienda había una fábrica de colchones que hay más adelante que todavía está ahí creo que se llama esa entonces mi papá le vendía a esa empresa la base de los colchones y yo venía ahí a durarme horas muestras el tipo está de este lado que él describió la calle sin decir el nombre y nosotros lo entendimos allí donde venden la espanada que venden muebles al lado que hay un tipo ahí en la esquina claro que sí me robaron de aquel lado ya vemos a un brito activista social activista ecológico algo que pensé que yo iba a decir el hombre motero también fanático del arte de las motos pero queremos saber esta faceta de brito porque yo te conocí con Cavada yo te conocí con cabello porque a mí me quedan tres peladas todavía no me pueden hacerse me conociste con Cavada conocimos en mi caso a Brito dando opiniones en Telenoticia vemos que Brito ha tenido un amplio espectro dentro de lo que son las plataformas digitales para ti ¿qué significa el tú tener que compartir panel con la nueva camada de comunicadores que no son comunicadores sino enganchados a comunicadores? mira es que yo también soy un enganchado a comunicador si a eso vamos yo te puedo te puedo decir cómo ha sido la transición y porque mucha gente me pregunta pero tú estabas en Cavada en Cavada se supone que debía conocerte todo el mundo si el que veía noticias me conocía en Cavada yo tenía una forma de comunicar ahí con una formalidad que ameritaba un noticiero y yo tenía un teleprompter y yo tenía que estar ahí tintan 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 dando unos discursos que en ese momento era la forma correcta de comunicar porque estábamos pasando por una situación muy difícil los dominicanos todavía la estamos pasando pero es un momento de transición para los que no lo saben y no se han dado cuenta los últimos 3, 4 años han sido tiempos de transición en casi todos los aspectos de la República Dominicana incluso en la comunicación cuando yo me empiezo a dar cuenta de que hay gente pendiente de lo que yo voy diciendo yo digo Concho ¿qué sería si más gente entendiera lo que yo estoy diciendo? porque lo normal es que los políticos los comunicadores los profesionales fijan una línea de pizarro cuando van a comunicar te levantan un muro de contención como un muro de la vergüenza y te hablan para que tú te des cuenta que ellos están allá arriba y tú estás allá abajo entonces el tipo o la tipa de la empanada como decimos allá en el programa está con la empanada yo no entendí ni mierda de lo que el tipo dijo pero si oyó bonito tiene que tener razón y de esa manera los comunicadores y los políticos creaban esa división entre allá ustedes y nosotros aquí arriba cuando yo llego a los Foca Media Group yo a mí me dicen no, 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 tú puedes ser tú yo digo de verdad tú puedes ser tú y yo empiezo a hablar de la misma manera que yo hablaba pero ya con el conocimiento en la cabeza ya con la cabeza bien amueblada pero hablando en el mismo lenguaje con el que yo crecí y la gente empezó a entender procesos que nunca había entendido o sea, la gente empezó a comprender que era una medida de coerción porque cuando una persona la soltaba en la medida de coerción la gente no tenía por qué decir ya, eso era, lo soltaron no, porque es una medida de coerción ahora es que viene el juicio la gente empezó a entender lo que era la política lo que era la economía con otros puntos que tocamos y creo que por eso vino el despegue el boom grande por ende, yo me siento súper cómodo con la nueva camada de comunicación de los comunicadores enganchados, como tú dices como lo soy yo porque yo veo los programas donde están los otros comunicadores los viejos los de academia y yo digo yo nunca quisiera ser así como tal, usted lo dice vemos que las cosas han traído mucho cambio a nivel comunicacional y a nivel de trabajo ¿qué tal ha sido tu experiencia? digo, porque es una nueva experiencia haber colaborado por así decirlo jurídicamente con Rochi y Onguila ay Dios mío es una experiencia interesante vamos a empezar diciéndote diciéndote algo que para mí es muy importante lo he dicho muy pocas veces porque poca gente lo entiende yo no soy de los palomitos que anda tratando de acceder o parecerse y pertenecer a una clase social que nunca te va a recibir y nunca te va a acoger yo soy Riverside yo vengo de una familia de escasos recursos mi abuelo era chofer de carro público y dueño de una gomera en Villamella mi abuelo de parte de padre lo que era capataz en una en un aserradero en una finca mi abuela era mucama en una casa mi otra abuela era ama de casa viejo viejo y yo veo tanta gente tratando de pertenecer a un segmento de la sociedad que nunca te va a acoger y tú entonces cambias ganas dinero entonces quieres empezar a beber otra cosa que no era la que bebías quieres ir a otros lugares quieres pertenecer repito ese deseo de pertenecer te hace perder lo más valioso y lo más valioso es la conexión que tú tienes con quien te formó como sociedad entonces si yo llego con un caso como el de Rochi vamos a iniciar con ese Rochi un tipo que es de esta zona también que tiene los problemas que tiene mucha gente cuenta con la poca información y la poca educación que tiene mucha gente por ende comete el mismo error que mucha gente yo lo tomé como un ejemplo yo dije con este muchacho yo voy a dar un ejemplo y yo voy a demostrar primero que la justicia tiene que ser honesta y tiene que ser igual para todo el mundo si tú a un rico le revisa hasta el último periquito y revisa toda la prueba veis ahí por haber a un pobre tú no me lo puedes trancar sí porque sí vamos a revisar la prueba y cuando se revisaron las pruebas del caso de Rochi el tipo salió descargado y en ese momento yo dije qué bueno ya finalmente tenemos una sentencia que exponer y esta persona quedó en libertad ahora vamos con un guito pila de gente se quilló con el tema de un guito pero no se han dado cuenta de que no hay un solo rico preso por accidente de tránsito entonces cuando él te cae preso porque es un guito ocho meses después yo vengo y lo saco y la gente dice para qué lo sacate porque no hay nadie preso por ocho meses por accidente de tránsito por ende aunque haya fallecido una persona lo cual es muy lamentable por accidente de tránsito que es un delito no es un crimen porque es no es culposo o sea no había la intención de matar es un accidente el accidente lo dice pues entonces le toca lo que la ley dice que le corresponde y la ley dice que no puedes tener una medida de coerción mayor que la prisión mínima a imponer hay que dar ejemplos o sea yo creo que la sociedad tiene que entender a veces tiene que entenderlo por sí mismo o sea ven contigo que voy a dar ejemplo para que la gente vea que tú estás recibiendo el yugo y entonces se dé cuenta y que se mire en ese espejo y diga si quiere o no recibirlo que por lo regular eso siempre lo quieren hacer con artistas o sea como tiene tanta tanta atención mediática la justicia quiere como bofarse y decir vamos a poner ejemplo con esto como para que todo el mundo sepa que no puede hacer tal cosa y específicamente con los urbanos porque sabemos que los urbanos los muchachos son necios son necios tan alebrecados tan alebrecados pero eso es lo que han visto todos los merengueros en los 80 también eran alebrecados yo recuerdo una conversación yo vivía en la calle 8 en la calle 8 entre activo 2030 y José Cabrera en un tiempo vivía ahí al doblar vivía Di Herrera y Evelio Herrera en la activo 2030 yo me reuní con Evelio el otro día que somos amigos y me siento que le digo Evelio tú crees que la juventud de hoy está perdida yo sabía lo que él me iba a responder pero nunca pensé que él iba a ir un poco más allá y me dijo no no está perdida en los 80 cuando nosotros estábamos merengueando decían que nuestra generación estaba perdida y mira donde estamos cuando llegaron los metálicos dijeron esa generación está perdida y todos esos metálicos tienen entre 35 y 40 años y trabajan en banco y están bien ahí verdad cuando llegan los Joe los Joe entonces la generación del reggaetón esa generación está perdida esa generación está trabajando y está tirando para adelante por este país entonces ¿por qué la generación que está jugando con un gilet está fuerte está fuerte pero esa generación que está jugando con un gilet yo no puedo decirle tú eres una generación perdida yo no puedo matarle la esperanza y apagarle la llama apagar el hacho yo tengo que decirle yo confío en ti que dentro de 5 o 6 años usted va a soltar ese gilet y usted se va a poner a trabajar como un adulto hay un poco importante en eso y es el hecho de que ese muchacho o esa muchacha que juega con el gilet en la boca es una parte de la sociedad hay otra parte de la sociedad no hay otra parte de la sociedad que bien tú lo dices está en su universidad está trabajando está tratando de echar para adelante para mañana dentro de 5 10 15 años ser gerente en un banco o ser empresario emprendedor de cualquier y tú lo ves ahí contando dinero que de hecho hay 2 generaciones son 5 mil por video que le dicen los ninis tú conoces ese término los ninis ni trabajan ni estudian entonces mira yo respeto tu opinión y gracias por explicarlo de esa manera tan bonita pero yo veo este mundo donde yo veo más machas y menos soy la luna ¿me entiende? como que yo veo yo no quiero que mis hijas emulen ese ejemplo de ese comportamiento ni nada de eso a mí me atemoriza eso y por eso yo me esfuerzo mucho en darle una buena educación a mis hijos ¿cuántas soy la luna habían cuando soy la luna? ¿y cuántas chicanas habían? ¿habían más chicanas que soy la luna? entonces lo mismo que pasa hoy o sea tú te vas ¿cuántas? con gineo exactamente son más peligrosos son más peligrosos igual cuando yo recuerdo donde yo donde yo vivía no había cuando eso doble litro lo que había era litro de refresco ¿verdad? y el metálico del barrio él agarraba un litro de refresco ¿sabes lo que era beber de un litro de refresco? y el tipo se lo bebía y eso era parte del coro frente a la iglesia de los mormones el tipo llegar vestido de negro con su pelo largo y su ropa media extraña ¿verdad? y su tenis con puñita y su vaina de cuero y una colección de chicle que tenía frente a su casa que tú lo veías que chicle y moquito matado o sea cosa estupidísima pero yo conozco a ese tipo hoy y ese tipo hoy no tiene ni rastros de lo que fue en ese momento simplemente vivió una etapa claro como también recuerdo uno que vivía en la esquina de la casa que se desapareció y nunca apareció creo que lo mataron porque parece que se metió demasiado en el si se metió demasiado en la vaina de lo metálico y parece que se llegó se comenzó a beber sangre de pollo sí entonces espérate quiero decir algo mira yo soy una mujer que estoy recientemente en una relación pero yo no puedo evitar cada vez que tú subes unas fotos de esas que tienen como joggers y pijamas yo no puedo evitar darle zoom a eso mira yo no puedo explicarle eso que por qué yo estoy dándole zoom ahí tú me puedes hacer un favor de no ponerte esos pantalones no yo te voy a decir una cosa mira el otro día yo no voy a acomplejarme de absolutamente nada de que la gente esté mirando si hay paquete no hay paquete óyeme el que se pone unos joggers se le va a ver algo si usted lo quiere yo tengo unos puestos mijo no se ven nada si tú te pones un traje de neopreno como el que yo tenía el otro día se te va a hacer un bulto grande eso es normal que se te haga el bulto grande con el bulto de neopreno con el cosano preno entonces la gente está pendiente a eso yo lo suelto en banda mira ahí dicen pila 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 y los memes que dicen que a mí se me para cada vez que yo veo a Gaby de Sangres por Dios Gaby es mi hermana Gaby se habló mucho cuidado cuidado ese bailado de bachata ahí no hay absolutamente nada eso es un pantalón chino y el que sabe de ropa sabe que el pantalón chino es un pantalón de corte ancho que cuando tú te abajas el pantalón sube la bragueta entonces cuando sube la bragueta se arma un bulto ahí y viene el rupo el rupo el rupo el rupo ahí había un mensaje de supriminal porque cuando la rodilla de un hombre cruza las pernas de la mujer no eso no es verdad ¿qué edad tú tienes? 30 candelas 30 candelas yo tengo 39 aleluya a mis 39 yo aprendí a bailar en los parties de marquesina si tú no metes la pierna tú la pierna en la mujer usted no está bailando sin el toquitiquitáquiti hay que meter la pierna porque eso era así que se bailaba ¿cuál es el más viejo de usted? era la vuelta ¿cuál es el más viejo de usted? yo 43 43 pues tú te acuerdas cómo era se agarraba de la verja de la marquesina y entonces tú empezabas a bajar y tú extiricabas el pie para que caiga adentro cuando el pie caiga adentro entonces tú paraba la rodilla y ahí mira tú sabes donde yo me di cuenta donde ya yo no puedo seguir todas las tendencias precisamente con eso del baile tú ves ese baile de la 42 donde ellos empiezan a bajar el problema no es bajar el problema es subir con decencia el problema es subir con decencia porque mira no se puede todavía entonces es que yo fui yo durante un tiempo vivía en Europa ilegal ilegal en Francia claro y yo trabajaba era como profesor de baile yo trabajaba yo daba clases de salsa en Francia en Francia y en España dime tú en España no no yo no iba forzado yo me movía no 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 pero tú con ellos no no hay cualquiera va y enseña a bailar una gente si ya lo sabe si porque yo bailé yo aprendí a bailar con la primera bailarina de la República Dominicana Miriam Bello yo yo tengo academia lo que pasa es que repito uno después como que coge su línea esos pasitos de la luna te lo enseñó solo con aprendizaje cuando tú te vas por ahí a montear ¿qué es lo más extremo que tú has hecho en un monte? porque yo veo que tú no te vas solo y de noche como que el frío yo nunca la soledad los grillos ¿qué es la otra pregunta? ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? pero cállate ¿a dónde se dice esa pregunta? por favor ¿sabes? ¿sabes? ¿qué me estoy diciendo? mira una vez yo recuerdo que había un grupo grande era un grupo grande cada uno tenía su casita de campaña y estaba muy pegadito y nosotros acampamos en un lugar que es casi sagrado para los revolucionarios de este país ¿no? ¡ay! ¡ya sabemos! ya está bien entonces yo eso es una planicie bien bonita entre montañas y un río abajo que se llama Río Malo y ahí no hace casi brisa porque como está en un valle entre montañas la fuerza de la brisa no te golpea se pierde pero en la madrugada hay una brisa que es cuando baja el rocío cuando baja la neblina ya llegando a la madrugada baja con mucha fuerza y ahí sí hay como 7, 8 y hasta 20 minutos de una brisa fuerte pero es es cambiando la temperatura que está y como éramos tanto y en la casa de campaña lo que tú hagas es que no es secreto sí yo recuerdo que en ese momento cuando llegó el yo dije ahora es y estoy quizás eso es lo más lo más vaina porque para mí ya todo es normal para mí ya todo es normal claro y me desambiente yo soy un tipo abierto en ese aspecto para mí es normal que tú sabes que si tú te fuiste conmigo es porque vamos a vivir experiencias yo te voy a regalar experiencias claro que sí yo le voy a decir una cosa usted estaba esperando la brisa con el cañón yo le conozco la barra 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 lo que estaban en la lo que estaban en la no hicieron nada y le sale el tipo a la jeva y que diablo mi amor esa brisa vino con aplauso yo le conozco la barra pero no es una cosa yo soy un militar frustrado ese cuando con el rifle preparado eso no eso no tiene que ver eso no tiene que ver eso no tiene que ver yo te he pago ¿cómo se puede ser? eso no es para lo que tú me dijiste que íbamos a ser aquí ahí me dijeron vamos a hablar como que esto no va a salir nunca live ¿cómo se puede ser? abogado comunicador padre padre activista motero bailarín ¿cómo se puede ser todo eso? político piloto piloto y buzo tú sabes como yo aprendí a manejar aviones yo decidí yo vi una película yo vi una película que se llama El día después de mañana en esa película el de The Day After Tomorrow el tipo cuando le está se está metiendo la lava uy el mar metiéndose el tipo se monta en una avioneta monta la hija monta la hija óyeme monta la hija y la mujer y arranca y tú ves que la lava va cayéndole atrás y él va con ese avión hasta que encendido y despega y se va para otro país y salva a su familia y yo dije el día que aquí pasa una valla yo tengo que poder robarme un avión no tengo que poder robarme un avión yo no puedo tal y que quedarme y que por parón hay que montarse en ese avión negativo mi hermano se robó un avión pero no fue así pagué uno cuarto pero aprendí pagué uno cuarto pero aprendí yo le hago esa pregunta porque yo yo trabajo estudio y hago contenido y los jueves el 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 me vibra entonces como es como que usted se repara yo te voy a decir como es mi día por ejemplo vamos a suponer mi día de ayer mi día de ayer pues levantarme a las 5 de la mañana me voy a mi programa de radio tengo que estar ahí a las 6.30 de la mañana siempre estoy ahí a las 6.30 de la mañana como el primer matrimonio hasta que usted no esté ahí yo siempre estoy ahí a las 6.30 de la mañana hay que decirlo el jefe entonces yo llego a las 6.30 de la mañana entro a mi programa de radio salgo a las 9.40 regularmente me bebo un café en Café Borbones que está ahí al lado de ahí me voy a mi segundo programa de radio que empieza a las 12 del mediodía infiltrados ahí todo me junto con un equipazo muy chulo el grupo hago mis mis reuniones de política me voy a la casa duermo una hora y me voy a una estación de bomberos del Distrito Nacional y duro hasta las 2.30 de la mañana de ahí me voy a la casa duermo las horas que me quedan y al otro día 6.30 de la mañana otra vez en el trabajo yo no los fines de semana entonces es otra cosa ya el viernes a las 12 del mediodía a mi ya me está temblando la pata ya ahí se me está apagando el windows ¿en qué tiempo tú le dedicas espacio a tu persona especial a tu pareja? en los bomberos hay cámaras que los estudios la que anda conmigo tiene que andar atrás de mí tiene que sopor esa vuelta yo le ando atrás también los fines de semana pero en la semana la que está conmigo tiene que andar atrás de mí pues en la semana yo no doy abasto y no se te quejan tiene que quejar pero las mujeres somos como locas pero las mujeres se quejan hasta cuando no hay problema no hay problema es un problema eso está raro que no haya problema al final uno trata como yo crecí con mi mamá mi papá pero mi papá siempre fue muy feminista en ese sentido mi mamá era la que gobernaba mi casa y mis dos hermanas más una hermana de padre que vivía afuera yo sé cómo tratar a las mujeres porque ya yo aprendí todas las lecciones que yo aprendí las aprendí entre los 5 y los 18 años entonces yo no tengo problemas como tú dices que te encanta tratar y eso y gracias por los datos que nos has dado a nivel familiar y eso yo vi tuve la oportunidad de ver un one on one que tú tuviste con tu hija sí es cierto o sea te mando en cuenta el género y que ella es una chica ¿qué se siente como tener ese lazo como tan cercano con tu hija porque por lo regular los padres en especial cuando tienen ciertas situaciones no son tan apegados a las niñas un padre siempre quiere un muchachito un varoncito para salir a montear para salir a todo yo veo que tú haces todo eso con tu hija de una manera tan natural y se ve como tan bonito como que disfrutas al 100% de la compañía de ella y ella es la mía mi hija y yo tenemos una conexión especial y la generamos y la creamos desde que ella era una bebecita de un año que fue cuando su madre y yo nos divorciamos su madre a la cual le doy las gracias infinitas y siempre estaré agradecido con ella nunca me puso peros para yo ver a mi hija a corta edad por ende cuando yo me llevaba a mi hija de fin de semana a mi hija con un año de edad yo me llevaba el bultico con la leche de seno congelada para mi casa para yo darle la leche de seno de su madre y como que no era no era algo de que no tú no te la vas a llevar porque tú no la sabes cuidar yo no había tenido hijos pero había tenido sobrinos y mi hermana había vivido conmigo entonces yo sabía cambiar pampers yo sabía bañar yo sabía hacer todo pero nunca nunca vas a aprender a ser papá a menos que no sea con un hijo tuyo eso sí es y a mí aunque tú digas no mira lo quiero como un hijo no hijo hijo es hijo y los rangos son rango y hay que respetarlo mi hija tiene rango de hija y nadie tiene ese rango lo tiene ella entonces yo aprendí a a crear una una dupla con ella y mi hija se convirtió en dos personas ese era lo pleito de su mamá y yo a cada rango porque cuando ella estaba conmigo por ejemplo yo le decía vamos a ponerte la media y yo vamos a ponerte la ropa y mi hija era la más autosuficiente me ayudaba pam 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 de una vez mete el pie ahí fuá mete el pie ahí fuá pero cuando estaba con su mamá era un problema ponerle la ropa entonces ella mi hija simplemente entendió que había que ayudarme entonces como ella entendió que había que ayudarme y empezamos esa relación pim pam pim pam yo recuerdo la única vez única vez que mi hija y yo peleamos mi hija tenía cuatro años única vez mi hija tiene diez y a los cuatro años tuvimos un pleito y lo recuerdo que yo estaba en mi cama acostado con ella yo tenía no tenía cama y dormíamos en un colchoncito en el piso y ella acostaba conmigo ella lo disfrutaba igualito mi hija siempre ha sido de su papá y que no le importa donde estemos la sembración de nosotros y yo estábamos en ese colchoncito en el piso un colchoncito finito en el piso y mi hija dice papá llévame para donde mi mamá y yo le dije por qué mi hija pero este es mi fin de semana me toca a mí yo quiero irme para donde mi mamá mi amor por favor vamos a disfrutar el tiempo de nosotros yo quiero irme para donde mi mamá y empezó un berrinche llora 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 llévame para donde mi mamá yo estaba desesperado yo no sabía qué hacer y yo me siento y le digo mi hija pero dime por qué qué te hice por qué te sientes mal en mi casa y mi hija me dijo porque yo tengo una mamá en mi casa y yo no tengo una mamá aquí en ese momento yo entendí que tenía que presentarle a mi novia a mi hija yo se la presenté en ese momento ellas se llevaron de maravilla y mi hija fue eso en automático que inmediatamente aceptó esa relación y se hizo cómplice de la misma porque ellos no tenemos problemas de ningún tipo en ese momento el problema que ella tenía era que ella quería una figura femenina y es normal porque los niños eso lo andan buscando al igual que el que le hace falta la figura masculina y la pide o sea eso es algo súper interesante el cómo mi hija y yo hemos logrado esa sinergia pero la logramos una vez le digo esta es una historia que yo nunca se la he contado a nadie mi hija jugaba ya no juega Roblox un jueguito ahí más feo que el DH pero yo no puedo entender cómo es posible que los carajitos de ahora juegan como jugábamos nosotros en los 80 principios de los 90 con todo pixelado yo no lo compré con tanta tecnología que hay ahora pero mi hija jugaba Roblox y me dice mi hermana un día que le ha revisado el celular a mi hija mi hermana tiene toda esa confianza para hacerlo yo digo que los hijos de mis hermanas son míos y los míos son de mis hermanas también ese es el tipo de familia en el que yo vivo y mi hermana le revisó el celular a mi hija que desde chiquita lo tiene porque mi hija antes de saber escribir ya chateaba conmigo oye eso porque ella no sabía escribir pero yo y yo habíamos creado un código yo le decía cuando tú quieras que yo vaya tú me pones este emoji y cuando tú quieras que yo te llame tú me pones este emoji y ella y yo teníamos conversaciones de emojis eso era clave que en contubernio con su madre porque su madre entendía todas esas conversaciones pues resulta que mi hija mi hermana me dice tenemos problemas le revisé el celular a Isabel Isabel tiene novio digo yo ¿cómo así? me va a tener ocho años como novio como años ocho años como novio y dice ella sí te voy a mandar las conversaciones y yo veo esta conversación en la que mi hija está diciéndole si te vuelvo a ver con ella no me vuelvas a hablar nunca más ¿con ocho años? y yo veo la conversación y yo digo José cálmate vamos a verificar qué es lo que está pasando y le digo yo a mi hermana llamo yo a la mamá de una vez que repito tenemos una buena relación muy buena relación está pasando esto me dice ella deja que ella llegue a la casa yo voy a revisar el celular y yo voy a hablar con ella ella revisa el celular y me dice sí positivo ella parece que está hablando con un muchachito pero que y si no es un muchachito y si no lo es entonces yo le digo yo voy a hablar con ella y me dice no 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 permíteme a mí hablar con ella cuando eso usábamos mascarilla todavía la mamá habló con ella y yo voy a buscar a mi hija pues yo voy a hablar con mi hija y ella me dice que no que yo digo que sí que yo voy a hablar con ella mi hija se monta en la camioneta y dice hola papá y se va a quitar la mascarilla así digo yo tenemos que hablar y eso y le digo yo tú no tienes permiso para tener novio se queda así mirando para adelante pero ya yo estoy viendo los ojitos como chinito de que se está riendo le digo yo yo no te he dado permiso y cuando tú tengas permiso es cuando tú me digas que ya tú quieres y yo te voy a ver vamos a hablar de ese tema y todavía no hemos hablado de ese tema tú no puedes estar chateando con gente porque tú no sabes quién puede estar hablando contigo tú no sabes tú no sabes si puedes ser una persona mayor que quiera hacerte daño y todo esto y hace así y me mira y dice papá él es de Perú digo yo ¿qué tiene que ver que sea de Perú? él no vive aquí digo yo ok que él no vive aquí pero ok ¿cómo él se llama? me dice ¿el nombre de Roblox o el nombre normal? y le digo yo el nombre normal no me lo sé digo yo pues dime el nombre de Roblox no me acuerdo y mi mamá borró la conversación digo yo ok hija mía ¿ya tú entendiste que no puedes tener novio? digo sí ya entendí papá pues sabes que yo llegué a esa conclusión también porque veo veo un día que Diego yo tengo un hijo de 8 años Diego está así todo triste en una esquina y yo le pregunto ¿qué te pasa? me dice no que mi esposa me sacó de la casa y no me dejaba ver a mi hijo digo espérate es que yo me estoy perdiendo aquí que fue lo que yo es lo que estaba trabajando o sea tú tú me casaste en 8 horas y te viste un muchacho diablo ¿qué es esto? en 10 horas tiene nieto no que Roblox que es una realidad virtual Diego tiene una casa tiene una esposa tiene un niño digo mira desientálame esa vaina yo lo pregunté yo le dije que tú no puedo quítame eso de esta tarea desientálame esa vaina que ahorita te ponen una pensión con relación a esa historia que ustedes están contando hay una película que se llama robo de inocencia que trata bastante claro el como adultos el peligro se aprovechan de ese tipo de situaciones principalmente cuando son niñas para tratar de engatusar y llevar a la niña en su inocencia a un mundo donde se pueden aprovechar de ella que no es regularmente esa red la que utilizan porque esa red es solo texto en ese caso pasan de una red a otra y ya por ahí pues pasan las cosas que no deberían pasar pero yendo un poco a piso y disculpa Junito Brito yo quiero que que tú nos expliques esa parte de activista ecológico que tienes porque en tu día te explicaste que ya vas a una estación de bomberos a relacionarte con personas te vimos en el en el incendio que hubo en Vallenuevo te vimos muy activo en el en el en el sofoque y el día a día con esta persona yo era el único civil ahí por eso pregunto porque yo vi que en el caso de era tendencia en ese momento el caso y dentro dentro de las figuras que circundan la la comunicación a la única persona que vi fue a ti para ti que significa este tipo de de aporte si así se puede llamar al ambiente o a la sociedad dominicana en cuestión lo que pasa es que yo tengo conocimientos que quizás no se exponen en los medios de comunicación y esos conocimientos hay personas específicas que conocen de ese conocimiento que saben que yo lo tengo por ejemplo si una persona se desaparece en un área en específico no es que yo soy rescatista pero es probable que me llamen en ciertos lugares de república dominicana es probable que me llamen porque yo conozco muy bien la zona el tema de Vallenuevo ya era otra una cosa totalmente diferente Vallenuevo tenía un problema y era que había que sufocar el incendio en unas calles que eran muy estrechas y trochas que se estaban abriendo para dividir la zona que se estaba quemando de la zona que no se estaba quemando para que el fuego no pasara de un lado a otro los camiones de bomberos son muy grandes y la calle estaba completamente tapada si subía gente de los pueblos di que a ayudar iban a obstaculizar el paso de rellenado y utilización de los camiones de bomberos y el paso de la gente y la gente cree que eso es fácil la gente no sabe lo que es un incendio o sea tú estás parado aquí a 30 40 metros del incendio forestal y tu cara se quema entonces la gente puede correr peligro si no sabe cómo se maneja un incendio y quiere arrancar para allá entonces cuando yo dije yo voy el ministro me dijo ven pero con una condición tú tienes el conocimiento yo te voy a permitir que tú vengas y que tú seas voluntario para sofocar el incendio pero yo necesito que tú le digas a la gente que no pueden venir coge tú ese faul y yo hice mi video diciéndole no vengan aquí no puede venir nadie se quillaron muchísimo porque había mucha gente que ya estaban preparando sus camiones de monteo a hacer su turismo de desastre y yo no creo en ese turismo de desastre pero entiendo la buena intención de mucha gente de ayudar pero si no tienes el conocimiento y vas a estorbar entonces es un problema yo mismo en un momento estuve estorbando yo llegué en un motor el motor se estaba derritiendo y yo había parqueado el motor lejos del incendio pero el incendio iba caminando cuando llegó a un punto ya el motor se estaba derritiendo y hubo que cargar el motor y llevárselo pero era un lugar donde tú te estabas quemando aquí y dabas cinco pasos más adelante y el frío no lo aguantabas que locura una temperatura a menos tres menos cuatro grados entonces ese choque de temperatura también te puede generar problemas musculares entonces el tema de lo ambientalista simplemente es porque yo creo y estoy totalmente convencido de que un país que no cuida su medio ambiente está destinado a fracasar cuando ustedes me ven a mí en una presa jodiendo con una presa con que si hay sedimento en la presa o no si hay capacidad de embalse o no regularmente cuáles son esas presas Valdecia Higüey Aguacate cuáles son esas presas y cuál es la labor que ellas ejercen esas son el río Nizao embalsado tres veces que es lo que da agua al distrito nacional y el gran santo domingo entonces cuando tú me ves en presa de Valdecia en San Cristóbal no es que yo estoy prestándole un problema de San Cristóbal prestándole atención a un problema de San Cristóbal es un problema del distrito que inicia en San Cristóbal entonces lo de medioambientalista viene también porque yo creo que puedo dejarle a mi hija un país mejor que en el que yo nací que puedo ser un motor de cambios que puedo ser una semilla de renovación en aspectos de que la gente entienda que por ejemplo la energía renovable es mejor que la no renovable que los combustibles que los combustibles fósiles no tan a la moda que pudiéramos utilizar más paneles solares que pudiéramos utilizar más energía eólica o producción de eólica de 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 mareas también y eso en su momento llegará cuando tuve la oportunidad de ver tu video vestido de bombero y eso a mi me resultó muy interesante y yo no puedo contener esa sensación de mirar los comentarios como es que me voy a dar los videos de una figura pública ahí no se ve nada no 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 de ver los comentarios de lo que te comentan de ver los comentarios de lo que te comentan yo sé que hay una esa ropa ancha entonces oye por lo que se fue no se ve nada es ancha la ropa pero fue por mi pues ya lo hizo cuando yo vi tu video me resultó interesante y me metí a los comentarios mucha gente incluyéndome a mí vio eso como un gesto de un gesto positivo y de ayuda a la sociedad pero yo vi muchos comentarios que decían ese está en eso porque está aspirando a diputados si eso mira es verdad muchas veces lo dicen ahora bomberos buscando sonidos ese nunca pagaba un fósforo es por una contribución social o es por las aspiraciones políticas que tienen mira yo te voy a decir una vaina mis redes sociales son mías y te lo voy a decir aquí en la cámara atención país mis redes sociales son mías tú vives subiendo pilas de fotos y videos explotando botellas jugando con un gilet en la boca tirándote selfie con marido ajeno con marido ajeno y diciendo y diciendo que me vas a comprar a casa y a comprar CRB no y muchas cosas o sea tú te la pasas subiendo videos con cadenas que son de de calamina y haciendo todo ese tipo de cosas porque eso es lo que tú haces mis redes sociales yo publico lo que yo hago y si yo estoy amaneciendo en una estación de bomberos hoy y yo quiero subir mi maldita foto de que estoy en una estación de bomberos esos son mi problema así que usted lo que puede es rodar durísimo si usted no entiende que eso o si usted te entiende vamos a ponértelo en forma positiva si usted entiende que eso es buscando sonido por política ruéguele a Dios que todos los políticos que quieran buscar sonido se metan a una estación de bomberos ruéguele a Dios que todo político que esté buscando sonido y que esté buscando votos haga una buena labor en vez de ponerse a robarte el dinero tuyo para que después tú se lo aplaudas como una foca porque ese no está buscando sonido ratón dárselo y llena ahorita ladrón tú también para que también limpiase ahora que dimos el cambio se corte mío me lo pasa si lo van a subir es en colaboración ratón ahora que dimos ya saben ahora que dimos el cambio que de verte como tú transicionaste ahí mismo del ecologista del abogado al urbano te del camino en menos de tres minutos en el abogado en el abogado el abogado el abogado todo terreno joven hay gente que se le montan santos a él se le monta los minas caña libre y tigra hermano siempre una me entre una cosa entonces yo vi que hiciste una colaboración con TV TV. Me encantó. ¿Te gustó? A mí me encantó. ¿Cómo fue la experiencia? Lo voy a preguntarle, ¿qué es lo que tú no haces? Porque el tipo está a cocinar. Sí, yo creo que me maté el chef. ¿Qué es lo que tú no haces? ¿Qué es lo que tú no haces? Pero eso de TV Gons me encantó. ¿Fuiste tú que creviste eso? ¿Tú lo creviste? No, no. Yo no tengo esa capacidad. O sea, yo sabía lo que quería decir. Yo me junté con TV. Yo le dije, TV, mira, ayúdame aquí. Esto es lo que yo quiero decir. Y TV, yo escribí lo que yo creía. Una barra palomísima. Y TV dijo... Vamos a darle el chaboco. O sea, que esto hay que... Entonces, lo modificó. Y TV, ustedes saben que es un duro escribiendo. Para mí es uno de los raperos más duros interpretando. Pero escribiendo es el más duro. Pero por suerte, ¿cómo fue TV que te hizo eso? Y no el que compuso la canción de las extremas. Porque tú ves... No, ni Rapa El Paz. ¿Tú ves el llevado? Ni Rapa El Paz. Ni Rapa El Paz, oye. Sí. Ni Puchó, ni Rapa El Paz. ¿Verdad? ¿Verdad? No es ahí que dicen que tengo el talento de Puchó y el delivery de Rapa El Paz? No, 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 no. No, no, no. El Puchó es mío, 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 mío. Y Rapa El Paz también. Mira, espera, espera. No, 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 no. Señor, yo lo que me imagino es el tipo de reconocido. Oye, lo que vamos a hacer. Yo me voy a mandar a correr. Pero ¿por qué, líder? No te preocupes. Tú solo bravo. Yo me voy a mandar a correr. Tú solo bravo. Tú corre y cáeme atrás. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, no editan de la manera correcta. Porque si vas a editar, córtame la parte en la que hacen y que ya. Y córtame la parte en la que están y que ya me paré. Córtame eso. Mantén el video entre el top y top de la corrida. Para que la gente se lo crea. Pero todavía no sabemos de lo que está ocurriendo. El que está ocurriendo. Y lo entendemos. Pero entendemos que debe ser algo grave. Sí. Sí, sí, sí. Yo pensé que había una colmea de abeja que se desató por ahí abajo. Era que él iba para el concierto Luis Miguel. El que se ganó los cuartos bien y era el que estaba boceando atrás. ¡Eso es el líder! ¡Eso es el líder! Que iba grabando también. Yo no sé cómo él iba teniendo esa detesta. Él iba boceando y grabando sin ajo pase. A ese es que hay que darle la candidatura. Exactamente. Por ahí anda una chica que se llama La Chocolatosa. Que ella se dedica a hacer cosas raras. Ella dice que ella tiene un morbo contigo. Y ella no es la única en el país. Porque uno te ve, te sigue. Ni el único. Hay muchos hombres también. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Le han tirado? Pila. ¿De verdad? De la community. Claro. Surito, soy ajeno. Hazme tuyo. Obvia la parte de soy ajeno. Imagino que para no poner barreras. Va a poner emocionado a la baila. Si no tiene que poner grano, hazme tuyo. La Chocolatosa dice que esos hombres así, con saco y corbata, se ven que tienen otras destrezas. Yo tengo que lidiar con el hecho de que me sobrevaloren en múltiples ocasiones, principalmente en ese aspecto. Por una razón muy evidente. La voz mía, el tono de voz mía, es un tono de voz, cuando yo me quillo, es un tono de voz muy penetrante. Y yo sé que eso provoca cosas. Entonces, yo no me aprovecho de eso. Cuando una mujer me escribe a mí, me dice, mi amor, tranquila. Yo soy feo, soy chiquito y soy flaquito. Está hablando simplemente tu inconsciente después de escucharme hablar. Tienes un mal gusto momentáneo, suéltalo. Ay, ¿pero qué? Y listo. Relájate, porque yo tampoco cojo gancho. Y tú sabes también que hay otra cosa, que nosotras las mujeres, hay un mito entre nosotras las mujeres que nosotras asociamos la masculinidad del hombre dependiendo del vehículo que tiene. Ese vehículo que está ahí abajo es enorme. Es gigante. Pasa por donde quiera y el que se me metió en el medio, yo le... Si viene, si viene, si se está sospechoso, ¿eh? ¿Ese es real o nosotras estamos confundidos? Ese es mi camino, ese es mi vehículo. Y ciertamente el vehículo de un hombre dice mucho sobre su personalidad. Y mi personalidad es esa. Mi personalidad es todo. Dice mucho del bolsillo, porque yo tengo un FID 2012. Y eso es un hombre, coño. ¿Un hombre FID? ¿Un hombre FID 2012? El Honda FID es un vehículo de hombre trabajador. Ah, exacto. De hombre honesto y trabajador. Lo que le falta dinero. Lo ayudó, lo ayudó ahí. Es un FID. Es un FID. Cuando se apeste, gordo, este carro rojo. Bueno, oye. Dice, ¿qué mangan son en ese carro? Cuando llegamos, este y yo juntos, mis pedazos de carro. Es la que nos tiran fotos más o menos. Es diferente. Yo tengo una F-150 con goma 35. Subía. Ya tú sabes. Ahí se, literalmente. Tú sabes que hay gente que construye sus bunkers. Dice, para el día de... Para protegerse de los bunkers. Sí. Para protegerse de los bunkers. Mi búnker es mi vehículo. Si ustedes bajan mi vehículo, yo les digo, ¿qué tú quieres que yo saque del vehículo? Y yo lo saco. O sea, es como la mochila de dólares. Yo no puedo hacer esa pregunta ahí adentro. Dice, ¿qué tú quieres que yo saque del vehículo? O tú quieres quedarte en ese vehículo durante 10 días en el monte. Ahora mismo no vamos. Y ese vehículo se queda normal 20 días en el bosque. Yo tengo una chacleta atrás de mi carro. Y un gato para chacar. Y un traje de baño no. Tiene que llevar traje de baño sin llevar la chacleta. Pero yo lo calizo siempre. No, pero yo no tenía y lo saqué. Vamos a cambiar esto. El carro mío hay una botella de romo vacía atrás. Ay, de verdad. Un bigote. Un bigote. Vi en la prensa que se estaba hablando de algo de cambiar el horario de trabajo de la República Dominicana. Qué atosado. Ahora volvemos a la personalidad del abogado. República Dominicana se ha caracterizado por ser copy-paste malo. Y traer leyes a República Dominicana que son imposibles de implementar. Porque la idiosincrasia del dominicano no se parece a la del suizo, a la del gringo, a la del costarricense, ni al brasileño. Mucho menos al argentino. Entonces, los gobiernos dominicanos creen que hacer algo súper vanguardista en la República Dominicana va a funcionar. Que es reducir la jornada laboral. Pero la jornada laboral en República Dominicana es un problema no resuelto desde hace muchos años. Con derechos adquiridos que no van a renunciar. Yo tengo una propuesta. Yo soy candidato a diputado. ¿No lo han dicho? Sí. Yo tengo una propuesta respecto a eso que tiene mucho que ver con cómo el dominicano hace esos copy-paste. Aquí en República Dominicana se aprobó el Código Amber. ¿Qué? Una cosa que todavía hay gente desaparecida desde hace un año. ¿Por qué? Porque el Código Amber, oye lo que pasa con el Código Amber, es un código específico para un específico desaparición. O sea, un tipo específico de desaparición. Yo promuevo y propongo crear la Ley General de Personas Desaparecidas, de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, en la cual se pueda hasta distinguir los tipos de desapariciones y que se convierta en víctima a la familia del desaparecido. Por múltiples razones. Primero, ¿cuáles son los tipos de desaparición? El único que hay en República Dominicana es la desaparición forzada, que es la que se ejerce de parte del gobierno en contra de un detractor religioso, racial, político. Porque está en el Código de los Derechos Civiles y Políticos y prohíbe y reclama la desaparición de personas de parte del Estado, forzada. Pero está la desaparición voluntaria, que es la que los gringos le dicen, the right to be left alone, en dominicano sería el derecho a que te suelten en banda. Eso en internado sería, y se marchó. Y desapareció, y nadie sabe de él, y se cambió el nombre, sí, tiene el derecho, según los Estados Unidos, hasta a borrar su historial. La desaparición involuntaria, que es cuando una persona tiene problemas mentales o alguna deficiencia, o tiene Alzheimer, o simplemente tuvo un lapso de depresión, se perdió y no sabe cómo llegar a su casa. Desaparición accidental. Te fuiste en Yola, la Yola no llegó, te desapareciste en el mar y te está bollando por ahí. O saliste para el pico, Duarte, te perdiste porque te fuiste a caminar por otro lado, seguro, atrás de una jevita, se perdieron los dos. Hay que salirte a buscar. Es una desaparición accidental. ¿No se sabe que un viernes y el huevo no ha llegado a tu casa? Es una desaparición accidental. ¿Va bien, amor? Entonces, cuando tú... Y luego está la desaparición violenta, que es cuando interviene un delincuente. Secuestro, asesinato, atraco, sicariato. Y los problemas principales que ocurren aquí es que como no tenemos una ley general de personas desaparecidas, gente como, por ejemplo, Narciso González, se pudo abrir su determinación de herederos 30 años después. ¿Por qué? Porque la ley establece que una persona declarada desaparecida no puede ser declarada muerta hasta 30 años después de no haberla encontrado. ¿Qué? Un abuso, sábado. Entonces, si una persona desaparece y tiene bienes, vamos a suponer, tiene dos millones de pesos en el banco, lo mordieron y se lo llevaron por ahí, lo tiraron al mar, se fue en Yola, no apareció. Y tenía un dinerito en el banco, 300 mil pesos, tenía una casita en Villa Consuelo, tenía un carrito de concho y su mujer y sus hijos, de esa persona desaparecida que se fue en Yola, que ni llegó allá ni se devolvió para acá, ¿tú sabes que no va a regresar? No puede ponerle la mano hasta que pasen 30 años. Ay, pero eso hay que quitarlo. Esa es la ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas que nosotros queremos proponer. Y sin embargo, vemos con asombro que sin tener una ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, se aprueba el código AMBER. Eso es una estupidez. Una locura. Es una locura. No es que esté mal. El código AMBER está perfecto, pero tú me vas a crear un procedimiento especial para la búsqueda de un niño que ha sido raptado sin prepararme un procedimiento para el de la persona que se tiró en el malecón en Más Reza. Porque ahí pasa, se conjugan una serie de situaciones que la gente cree que no significan nada. Cuando Pelegrín Castillo, hace 20 años, dijo que él quería proponer que estuviese en la Constitución, que cuando tú estuvieras preso, te dieran acceso a una llamada telefónica, la gente pensó que eso era una estupidez. Ahora todo el mundo pide su llamada. Porque saben que es un derecho fundamental y que es la única forma de tú poder avisar a tu familia que estoy en un destacamento. Exactamente. En momentos en los que estar en un destacamento podía significar tu muerte. Y todavía hoy pasa. Todavía hoy pasa. Este tipo de situaciones yo trato de proponerlas como algo que la gente pueda decir, mira, no es lo más popular para mí, pero tiene que ver con seguridad ciudadana, que es tu principal problema. Pero las propuestas en República Dominicana están sobrevaloradas para los políticos. Porque los políticos están acostumbrados a programarte o a proponerte y prometerte cosas que nunca van a poder cumplir. Cuando yo veo un legislador que me dice que tiene cinco proyectos de ley que va a depositar, yo digo, ahí tienes a un maldito loco. ¿Por qué? Porque ese tipo no sabe, al parecer, que para pasar un proyecto de ley se te toma a veces hasta dos años y como el Código Penal que tiene 13 años. Y hay que ver el interés que hay detrás. Exacto. Entonces, cuando tú tienes eso, tú dices, yo tengo tres o cuatro proyectos de ley. Pero mi principal propuesta como legislador es que todos los días yo voy a ser legislador. Por ende, el día que llegue un préstamo, yo me voy a sentar a estudiar ese préstamo. Los préstamos no son malos. Hay préstamos malos y préstamos buenos. Si el préstamo es bueno, yo te lo voy a explicar. Y te voy a decir por qué el préstamo es bueno y voy a votar a favor. Hace falta eso. Si el préstamo es malo, yo voy a luchar por ti para que ese préstamo no pase. Pero también la labor de fiscalización. Piénsalo desde este punto de vista. Cuando yo sea diputado, tú vas a tener un abogado en el Congreso que va a pelear por ti de la misma manera y con la misma vehemencia que yo peleo mis casos en los tribunales. Yo pienso que debería ser de ley eso, que todo el que ha pedido a diputado sea abogado. O por lo menos profesional o que tenga conocimiento. O que conozca de leyes. Brito, entrando al tema de la política, vemos que con el traje de abogado han colaborado con muchas leyes, con muchos proyectos y con muchos políticos de la mano. Sacando de lado, despejando el dinero en cuestión, ¿qué tan difícil le trabaja con un agente de ese nivel que no tiene una formación básica para determinar el tema de un proyecto de ley? Un político, tú dices. No, mira, yo no trabajo con muchos políticos. Yo estoy generando un liderazgo que sea capaz de no tener necesidad de aplaudirle chistes a nadie. Por ende, yo no trabajo directamente con ningún político. Yo tengo preferidos. Por ejemplo, mi senador en la capital, yo quiero que sea Omar. Omar Fernández. Omar Fernández. Mi alcalde, yo quiero que sea Domingo. Mi presidente, yo quiero que sea Abel. Ahora, yo sé que todo no lo voy a lograr. Pero cuando yo sea el diputado de Abel, cuando yo sea el diputado de Omar, cuando yo sea el diputado de Domingo Contreras, en ese momento tú me vas a ver trabajando con ese político. Porque yo creo que la política se basa en compromisos que hacemos de lado y lado. Yo hago un compromiso contigo, tú haces un compromiso conmigo. Entonces, yo he trabajado en múltiples proyectos de ley. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que yo fui el coordinador legal de la reforma constitucional del 2010. Y trabajamos un grupo de personas ahí y yo era el coordinador de ese equipo legal. Que estaba ahí Rafael Paz, estaba Grace Ventura, estaba Patricia García, estaba yo. Y había otras personas, pero eran intermitentes, entraban y salían. Y a mí me tocaba hacer un artículo y entregárselo a un legislador para que ese legislador lo propusiera como propio. Y yo recuerdo una vez que se me pasó y le entregué por error a Lila Alburquerque un papelito en medio de una sesión. Y en ese momento, Julio César Valentín era el presidente de la Cámara de Diputados. Reinaldo Párez Pérez era el presidente del Senado. Reinaldo salió y se quedó como presidente de la Asamblea, Julio César Valentín, que es mi brother. Pero en ese momento era el presidente de la Asamblea. Y yo le paso este papelito a Lila y Lila lo mira así y lo lee, un artículo totalmente organizado, perfecto, preparado. Y abajo decía, esa es la línea del partido. Y Lila levantó la mano. Cuando yo me di cuenta que yo le había entregado eso a Lila y que Lila estaba levantando la mano, yo dije, me morí. Ahí viene. Ahí están pampletando en el Congreso. Nadie puede contra mí. Nadie me va a mí a decir qué hacer. Y qué sé yo cuánto. Y yo, pendeja, porque no te lo pasó la persona que viene con la línea de tu partido. Exactamente. Entonces me dijeron, váyase de la Asamblea. Y me sacaron de la Asamblea. Y Julio César Valentín salió. ¡Sálase de la Asamblea! ¡Sálase de la Asamblea! ¡Pausa! Y salió y me dijo, Manín. El puto hombre, pero tenía que hacerlo. ¡A Lila! ¡Oye, Manín! ¡A Lila! ¿Explicaste que era por accidente? No. ¿Qué voy a explicar? Yo estaba así en la mía. ¡Charlie Mariotti! ¡Charlie Mariotti! Nada más me miraba así de adentro. Se me miraba del senador de Monteplata. En ese momento. Nada más me decía, como que mi maldito estúpido. Pero todo salió bien al final. Y esa reforma constitucional no mataron el gallo en la funda con el pacto de las corbatas azules. Cuando Leonel se juntó con Miguel Vargas Marlonado y generaron su constitución que yo le dio su malita gana. Pero la verdad es que tenemos una constitución muy bonita. Por ejemplo, en la constitución de la república actual hay un articulado para la juventud. En la constitución que nosotros, que este equipo había escrito, había un título completo para la juventud. Donde se hablaba también del primer empleo. Y cuando la gente está hablando ahora de una ley de primer empleo. Yo nada más pienso, miérquina. Y no saben. Eso es TVT. No, no, no. Que no saben que pudo haber estado en la constitución como un derecho constitucional. El derecho al primer empleo. Por eso yo quiero ser legislador. Porque esta vez yo no quiero que me lo cuenten. Esta vez yo quiero tener la capacidad de estar ahí y hacer las modificaciones del lugar. Y ojalá llegue una modificación a la constitución de la república siendo yo legislador. ¿Tú sentiste que no estabas apoyado en la fuerza del pueblo y por eso pasaste el PLD? Efectivamente. Mira, hay gente que cree que lo que ellos hacen es más importante que lo que haces tú. O que las decisiones que ellos toman tienen más razón que las que tomas tú. La gente se la pasa cambiando de novio, cambiando de novia, cambiando de trabajo, cambian de principios. Un día están de acuerdo con un artista. Mañana, hoy están de acuerdo con Yailin en que Tecachi es un hijo de puta. Mañana Yailin defiende a Tecachi y Tecachi es el príncipe Daniel. Y viven cambiando de opinión todos los días. Y entonces cuando yo tomo una decisión tan neurálgica para mi futuro político, no para el de ninguno de ustedes, no. Para el mío. Y cambio de partido, entonces la gente viene a zarar. La gente siempre va a zarar. Y yo lo único que digo es, ustedes lo van a entender en algún momento. Sí. El cambio de partido, ustedes lo van a entender. Todo el mundo en su momento ha cambiado de partido. Si tú eres del PRM y tú me echas en cara que yo cambié de partido, recuerda cuando todos los dirigentes de tu partido eran del PRD. Incluso a los de la Fuerza del Pueblo que cuando yo me fui me criticaron, ustedes no se acuerdan que hace cuatro años ustedes eran del PRD y se fueron de un partido y cambiaron. Hasta hace dos meses. Entonces, ¿cómo es posible que no estamos pisando la manguera de esa manera? Yo recuerdo un muchacho el otro día que me criticó. Ah, porque tú te cambias de partido como te cambia los pantaloncillos. ¿Cuántas veces yo he cambiado de partido? Uno solo. Pero cuando voy a ver su perfil, el tipo tiene todavía las fotos de cuando fue candidato a diputado por el PLD en el 2020. Un frustrado. Y ahora eres de la Fuerza del Pueblo y me estás reclamando a mí que yo era de la Fuerza del Pueblo y me fui al PLD. Al final, todo el mundo juzga por su condición. El que quería verme en el PRM se molestó cuando yo pasé al PLD. El que quería verme a la Fuerza del Pueblo se molestó cuando me fui. Y el que quería verme en cualquier otro partido, y el que no me quería ver en el PLD, ese que yo cuando me vio entrar. Lo único que a mí me ha molestado de Martínez Frito es esa bachata que él bailó con Gaby. Después todo lo que le ha dicho aquí me ha encantado. Y eso, que no bailamos las quejeras. A ver si concluimos ya, que ya me están haciendo señas con dedito. ¿Mes que vienen votaciones? No, mes que vienen son las votaciones de municipales. Las municipales. ¿Cómo usted ve el ámbito? Yo veo, vamos a contar los votos, porque yo creo que el Partido de Liberación Dominicana va a quedar en segundo lugar en cantidad de alcaldías. La Fuerza del Pueblo en tercer lugar, lejos. Siento que todavía la gente no entiende que en el PLD y en la Fuerza del Pueblo hay dos condiciones completamente opuestas y distintas. En el PLD tú tienes a un candidato a presidente que es menos popular que el partido. Por ende, el partido arropa al candidato y el partido saca más votos que el candidato. Por otro lado, tú tienes a la Fuerza del Pueblo, que tiene un candidato que supera en popularidad al partido. Nadie quiere votar por la Fuerza del Pueblo, pero quieren votar por Leónel Fernández. Cuando el candidato no sea Leónel, ni sea Abel, lo que va a tener peso específico es la estructura partidaria. Y el que me quiera decir a mí que la Fuerza del Pueblo es más grande que el Partido de la Liberación Dominicana, yo le voy a mandar a guardar su cerebro porque no lo está sabiendo. No, no lo es, no lo es. Es que eso siempre yo lo he debatido con mis amigos. Es que, mira, yo soy del PRM, ¿verdad? Pero yo siempre he debatido con mis amigos lo siguiente. El PLD, admitiéndolo, es una maquinaria al momento de elecciones. Yo sé que nadie tiene un voto guardado, pero una estructura de 16 años comparada con una estructura de 4 años, que fue cuando se formó la Fuerza del Pueblo, es muy diferente. Y no solamente eso, que todo el que se ha ido del PLD se ha ido solo, no se ha ido con la estructura. Tú tienes candidatos, por ejemplo, a diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que ganaron en el 20, que se fueron a la Fuerza del Pueblo y hoy están asustados. No quieren ser candidatos. No, y han vuelto mucho. Un saludo a... No, no, también. No quieren ser candidatos ahora porque saben que la estructura del Partido de la Liberación Dominicana, que los llevó al poder esta vez, va a trabajar con otros candidatos. Pero, ¿cómo tú te tomaste la noticia cuando dijeron que el PLD y la Fuerza iban hacia Alianza? Y que tú... O sea, eso fue como dos meses después de que tú dijiste de la Fuerza por el PLD. Excelente. No ha cambiado mi condición, ni mis condiciones, porque la Alianza no fue a nivel congresual en los diputados, fue a nivel congresual en cuanto a los senadores. Y fue solamente de algunos en el distrito. Pero el PLD va a llevar su boleta de diputados y la Fuerza del Pueblo va a llevar su boleta de diputados. No estamos aliados en ese aspecto. ¿Tú notas la misma circunscripción que Rafael Pabla? No, Rafael Pabla está en la 1. Qué bueno, porque me gustaría ver ese enfrentamiento rapeando de ustedes. ¡Mierda! ¿Cuándo tú has visto que J Balvin se tira con...? ¡Ah! ¡Con J Balvin! No, pero eso era abuso. Eso era abuso. Eso era abuso. Mira, nosotros súper encantados con la visita. Esperemos de verdad que todo lo que hayas planteado se pueda materializar. Súper encantada con el nivel de detalles que nos has brindado. Y desde ya cuenta con el apoyo de este grupo de jóvenes locos que nos gusta tu trabajo, nos ha encantado tu propuesta y somos fieles seguidores de tu trabajo y de tu servicio social. Ay, gracias. Ustedes no se imaginan, miren, la mayoría de la gente no sabe lo que significa esto. Cuando tú me escribiste y me dijiste, ven, vamos a hacer algo chulo. La gente no sabe lo que esto significa, principalmente porque la mayoría de los políticos por hacer esto tienen que pagar y mucho. Y yo lo digo abiertamente, agradezco infinitamente a todo aquel que de manera orgánica, que de manera real, me brinda la oportunidad de yo tomar su micrófono y yo presentar mi propuesta y que la gente me conozca. Porque siempre va a haber gente que no va a tener ni puta idea de quién es José Martínez Brito y a través de un medio me van a conocer. Y les agradezco mucho. De verdad que sí, yo sé que independientemente de cualquier cosa, yo no los voy a defraudar. Y que si yo llego a ser diputado, ustedes se van a sentir orgullosos. Luego de concluir mi gestión, de haberme dado la oportunidad de yo presentar mi propuesta, aquí en el medio de ustedes. ¿Se nos parece un aplauso? ¡Eso! ¡Ya está aquí, la está, está el show! Gracias por vernos. ¡Yeah! ¡P***ito de mira cómo me tiene! Es que me subieron aquí. ¡Ah, pero esa morena... Esa morena está muy dura. Esa morena está bien. ¡Creina! Está muy bien. Vamos a probar esa colombia. ¡Jajaja! ¡Jajaja!